Oye, Peri Bolívar es una dama, venezolana al cientos por ciento Ha despertado en mí un sentimiento, puro como el aire de la nevada He recorrido toda Colombia, porque andaría vestido en la vida He conocido a mujeres lindas, pero no como tú, bella mona Cuando salgo para Maracaibo, que la guardia me forma problemas Quiero pelear, yo el pleito lo hago, pero voy porque quiero verla a ella Cuando llego al estado de Zulia, mis complacencias se hacen notar Que me mire con su mirar, en dulce toda mi salvaguda Ella quiere cruzar la frontera, para que podamos vivir juntos El presidente de Venezuela, tiene que resolverme este asunto Peri Bolívar siempre ha querido, tener tu piel en mi corazón Será porque lleva el apellido, que es el ilustre libertador